Hola, yo soy Felipe Sendales, estoy de Zahoya Boyacá y les voy a contar por qué me gusta vivir acá. Vivir en Boyacá es muy hermoso porque sin importar cómo o cuándo, uno siempre se va a encontrar algo muy bonito. Se va a encontrar una historia, una cultura, una tradición, un paisaje que le va a cambiar a uno la vida. Porque cada pueblo tiene su propia esencia, cada pueblito tiene algo único por contar. Vivir en Boyacá es muy divertido porque siempre va a haber un clima nuevo por visitar. Desde los fríos pero hermosos páramos de Mirachanza Boyá, el nevado del Cocuy o los climas cálidos en el occidente. Boyacá es tierra de campeones y de orgullo patria, de gente trabajadora y deportistas. Los boyacenses somos gente muy trabajadora y nunca nos quedamos quietos. Siempre buscamos una manera de avanzar, seguir adelante y sembrar un futuro para nuestro país. Aquí se prepara mucha comida deliciosa, como los derivados de los lácteos, la Lungarín San Sotamarchán, el Cocío Boyacense y todo tipo de amasivos muy deliciosos. Es muy bonito que mi tierra sea conocida a nivel mundial por algo tan maravilloso como son sus ritmos, la Carranga. Oiga, Faisano le cuenta una cosa, que mi bella Saboyá es conocida gracias al maestro Jorge Veloz. Una de las tradiciones más importantes de Saboyá son las cucharitas de hueso. Elaborarlas toma un reproceso muy largo porque tiene muchos detalles, pero el resultado vale mucho la pena porque no solo representa a Saboyá, sino a todo el departamento. Su merced sabía que en Boyacá hay muchas cosas por hacer, esto es gracias a su gran diversidad cultural. La libertad. Boyacá es cuna de independencia. Aquí hace más de 200 años se libró la batalla del 7 de agosto, donde conseguimos nuestra independencia. Por otro lado tenemos la religión. En Chiquinquira encontramos la basílica de Nuestra Señora del Rosario, quien es la patrona de todos los colombianos. Ya para concluir, decir que vivir en Boyacá es un privilegio, no solo por todo lo que ya dije, sino también por muchos más aspectos. Su merced nunca le va a encontrar algo negativo a Boyacá, por eso yo puedo decir orgullosamente que soy boyacense.